Hoy en la guarida del jugón de los anillos vamos a destripar Galaxy Tracker, un juego de Blood Arch Battle editado por The Beard. Podemos ver al otro lado un poco los componentes que tiene y ya vemos aquí que es de 2 a 4 jugadores a partir de 14 años y de unos 60 minutos de duración. Así que si os parece bien, vamos dentro y lo destripamos. Bien, ya estamos dentro, vamos allá entonces con la autopsia. Lo primero que encontramos es la guía del camionero galáctico. Aquí tenéis el manual con ilustraciones. Parece bastante detallado, el papel es grueso. Bien, manual del visto. Tenemos ahora cartón troquelado, turbinas, cabinas, distintos componentes para nuestro camion galáctico, más cartón, láseres, motores, otra lámina con distintos marcadores. Y una lámina más. Ahí las tenéis. Lo siguiente es un tablero, por aquí puntuamos, van nuestras naves, nuestros meeples. Aquí se colocan cartas, como vemos aquí, pues debe ser la era 1 y tenemos esta tarjeta antes para la era 2 y para la era 3. Tableros. Aquí tenemos hasta 4 para 4 jugadores con los dos lados de nivel 1, otra de nivel 2. Y tenemos también naves ya de nivel 3, otros 4 tableros que vuelven a tener dos lados. Y todas estas casillas se rellenan con distintos componentes para nuestras naves. Desde motores, cabinas para pilotos, escudos de defensa, láseres de ataque, etc. Bien, lo siguiente es un reloj de arena. Aquí lo tenéis. Aquí tenemos unas píldoras en un verde traslúcido. A continuación, un montón de pequeños meeples, plásticos, pequeños astronautas. Ahí los veis. Están muy chulos también. Meeples y piecitas pequeñas. Las naves de los jugadores. Distintos colores, rojo, verde, amarillo y azul. Y tenemos además algunas razas de aliens, morada y la marrón, que pueden ir con nosotros en la nave, pilotar o hacer determinadas funciones. Y pasamos ahora a los componentes de madera. Un montón de cubitos con los colores de los jugadores. Ahí los tenéis. Y un par de dados negros con los puntos dorados, que son muy chulos y muy, muy, muy ligeros. Y terminamos con cartas. Vamos a verlas. Aquí tenemos planetas, espacio abierto, contrabandistas. Bueno, cartas muy diversas, por lo que vemos. Y por los reversos, las eras a las que corresponden. La tercera, la segunda y la primera. Aquí tenéis algunas de las cartas. Poreras. Y esto es todo. El contenido de este gran juego de Vlada. Galaxy Tracker. SFF Jiménez. SFF Jiménez. Ni. 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 Ni.